Sí, seguro, seguro. Bueno, vamos a conversar con Alejandro Quintana, secretario de la Unión Trambiarios Automotor, aquí en Corrientes. Quintana, buen día. Los saluda Martín Varela. ¿Cómo le va? Buen día Martín, saludo. Gracias por atendernos. Bueno, ¿Paro Nacional para el viernes convocado para corta y media distancia? Sí, así es. Es convocado por el Consejo Directivo Nacional. Fundamentalmente los motivos tienen que ver con cuestiones salariales o cuestiones... Recién me mandaban un mensaje un chofer. Me decía que hay un variado menudo de reclamos, pero el tema salarial está en el centro de la consideración. No, únicamente es las paritarias que se están cerrando. Sí. Y nosotros queremos cobrar, como ya cerró AMBA, que siempre primeramente se trata con la Cámara de Buenos Aires, que irá a Buenos Aires y después con la FASTAL que nuclea todo el interior del país. Ajá. Pero netamente cierre de paritarias. Ajá. O sea que tiene que ver con el cumplimiento de las paritarias y solicitar el cierre de las mismas. Exactamente. Ustedes no están cobrando como los choferes de AMBA. O sea, de... Este mes no. Este mes... Este mes... O sea, venimos cobrando igual. Sí. Y ahora el cuarto día hábil de diciembre, los compañeros de AMBA, de Buenos Aires, para que se entienda, van a cobrar ya el incremento porque ellos ya firmó, la Cámara Empresarial de ellos ya firmó. Y ustedes lo que quieren es que este acuerdo se extienda a todo el país. Claro, eso es lo que pide. Lo que se pide es que se extienda a todo el país, como se venía haciendo. Ajá. Todo el día... Sí, perdón. La primera regla de Buenos Aires siempre. Seguro. Siempre fue así. Seguro. ¿Todo el viernes paran o paran parcialmente en la jornada? No, todo el viernes. De las cero horas hasta el otro día. Perfecto. O sea, vamos a... Nosotros vamos a ser cautos en eso porque vamos a ser directivos al Consejo de Dirección Nacional, ya que el paro se inscribió allá. Ajá. O sea que hay que ver cómo evoluciona esta cuestión porque podría también... ¿Podría darse un escenario de conciliación obligatoria? Sí, por supuesto. Pero ya lo tendría que disponer el Ministerio de Trabajo de la Nación. Exactamente. Quintana, buen día. Los saluda Diego Romero. A modo informativo, ¿cómo quedó la situación de la UTA Corrientes? ¿En qué sentido me preguntaste? En el sentido de si está intervenido o no está intervenido, qué pasó con quienes estaban a cargo, cómo quedó la línea de conducción hoy de la UTA Corrientes. Mira, por respeto, no voy a hablar del tema, pero lo que sí te digo es que estamos con un normalizador y hay varias secretarías que siguen en función. De hecho, yo te estoy hablando por eso. Claro. Ajá. Y el normalizador, digamos, es la cabeza de la UTA en Corrientes hoy. Sí, 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 depende de cómo lo llame. Sería, sí. ¿Este es un dirigente de misiones? De misiones, exactamente. ¿Cómo se llama? Villalba. El señor Villalba. Bueno. Sí, sí. Quintana, entonces, a partir de las cero del viernes, paro hasta el momento de corta y media distancia en todo el país. Corrientes adhiere. Igual hay que estar atentos a las directivas de la Mesa Directiva Nacional o eventualmente a una conciliación dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Así es, Martín, como lo decís vos. Muy bien, perfecto. Me quedó otra duda para Quintana. A ver. ¿Fueron convocados ya para el análisis del boleto en la capital, Quintana? Sí, recibimos una invitación, sí, sí. ¿Para cuándo?